Contado Meán, a mí no me crean, yo solamente informo, ya ha habido un ofrecimiento de parte de Junior para la renovación de Carlos Baca. Aplausos, por favor. Pero eso no quiere decir que ya hay. No importa, pero ya hay el intento. El tema es que contado Meán, a mí no me crean, yo solamente informo que Baca pidió dos años. Más, más, dos años más. Pidió dos años más, se le acaba el contrato ahora en junio. Y que si no le dan los dos años, ¿qué pasa? Junior le quiere ofrecer hasta diciembre de este año, sí, hasta diciembre de este año, y luego ofrecer un año más de contrato. O sea, año y medio. Todo dependiendo de cómo le va en el próximo semestre. La directiva ofreció hasta diciembre, y luego mirarán según su rendimiento. Hay dos directivos que no quieren que él se quede. Los que no inciden, me imagino. Hay uno que incide bastante, y hay otro que no incide, pero están de acuerdo con este tema. Le dijeron que dos años era imposible. Ahí creo que es entendible. Sí. O sea, si LeBron James, el jugador de Baca, que tiene la edad más o menos de Baca, si él prácticamente hace sus contratos de un año. Un año, dos años. Pero yo me imagino que Baca dijo dos, Mateo, para abrir una negociación. Sí, pero pronto no. Lo más probable es que él diga, ok, le dan hasta diciembre, le garantizan posiblemente el año, dependiendo de cómo vaya el Junior, que es justo. Porque es que ya no pueden hacer esos contratos así de la linda dan. No, es verdad. Porque ya de todos modos Baca tiene su edad, ¿no? Está cerca a su retiro, entonces dos años sería demasiado. Pero ojalá, ojalá que hace 37 años. Sería año y medio, de todas maneras, casi dos años. 38 y medio tendría cuando se... Es que lo que tengo entendido es que hasta diciembre se renovaría, no sé si era seis meses o hasta diciembre. Porque, como dice Guti, sería año y medio, sí. Porque Junior quiere renovarle un año más. Pero él se le vence en junio. Ahora en junio. Entonces, es para que hasta que termine la jornada. No, Junior quiere cómo termine este año. Ok. Es que lo que pasa es que... O sea, va a haber una cláusula. Me imagino. Es que hasta el momento no se han sentado, solamente esto es lo que piden. Entonces, llevar una inquietud a la Junta, la Junta, los años imposibles. Por lo menos hasta diciembre. Y miramos a ver si de pronto se le renunan los otros seis meses. El tema, Rocha, es que yo creo que eso de seis meses es muy complicado. ¿Por qué? Por el tema de la contractualidad. Me dijeron que... Yo hice la misma pregunta. No, es a partir de enero. De junio a diciembre se puede hacer un contractual de seis meses. Ok. Es más entendido. Yo... Y además podría terminar el centenario aquí. No, tiene que estar... Sí, porque yo no sé. Pero a Bacal hace falta creo que son catorce, quince goles para ser el máximo goleador. Pero también lo que yo... ¿Máximo goleador de qué? Colombiano. Colombiano. Sí, Colombiano. De ser alistizado porque está en 330 ahora mismo. Por otro lado, por otro lado, por otro lado, a lo mejor de repente negociando un aumento de su sueldo... Sí, por eso es que están llorando. Pero porque van a estar llorando. El junior está en los cuadrangulares. El junior... Pero Bacal también tiene que escoger. ¿Qué quiere él? ¿El sueldo alto? ¿O el contrato de dos años? ¿Cuál es más importante para él? No, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que... No se lo pueden dar todos. No, pero eso es lo que yo digo. Puede que le acepten un aumento de sueldo y que se vaya a los seis meses y posiblemente el año. Pero no se pueden los dos. No sé lo que pasa. Es que el tema está difícil porque uno es... Bueno, es que ya el sueldo de él es bastante alto. Es que eso me refiero, es que el sueldo es alto. No tanto eso, sino que uno que se incide es el que está parado en la raya. ¿A quién te refieres? Es... ¿Enamorado? No, el directivo... Ah, el directivo. El directivo. El que no incide. Tú mismo dijiste que... Es el que está parado en la raya. Lo que incide es lo que no incide. Uno incide y el otro no incide. Pero en este caso los dos están de acuerdo que... No, ya yo me imagino quiénes son. Yo ya sé quiénes son. La A mayor me imagino. La A mayor es uno. Es la que firma cheque. Ese debe estar gritando. No, esto no puede ser. Y ya sabemos del otro lado. ¿Qué, qué, 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 qué... Si quiere figurar y ser más popular en el medio. Yo lo único que veo de esto es que Junior tiene una balanza. Porque conseguir un delantero de las cadaridades de Carlos Vaca es complicado. Además... Cualquier equipo se lo quisiera llevar de Colombia en este momento. En este momento los colegiadores, ¿sabes quiénes son? Dairon Moreno, Hugo Rodallega y Carlos Vaca. Y de Rui Quintero que está haciendo goles también. Y ahí está... Sí. Y ahí el más joven que está ahí es Jason Guzmán. Y ahora llega Freddy Montero que marca tres goles en cinco partidos. O sea, yo creo que en el tema de Carlos hay que mirar también el tema del liderazgo. Cómo el grupo lo tiene a él como papá. O sea, yo te digo, Carlos se va y se desploma ese grupo. ¿A quién podría traer... Podríamos traer... ¿Podría traer Junior a quién? ¿A quién podría traer Junior? O sea, comenzando por ahí. ¿Quién sería... Se va Vaca en este momento. ¿Quién es el capitán? Hay que buscar la negociación. No tanto eso, sino que el Junior cae en su peso ofensivo. Lo que pasa es que los directivos quieren que Vaca... Acepte que no le aumenten el sueldo. Acepte lo que ellos dan. Vaca tiene que tener una contrapropuesta. Hasta que sus abogados se pongan de acuerdo en algo que se sienta que es justo. Ya a Vaca le queda poco tiempo en el fútbol. Podríamos decirlo así. Él necesita ser productivo en estos últimos años para asegurar su vida familiar y su economía. Y es justo. Y el hombre ha dado el 100% de él. A pesar de la zozobra. Yo creo que eso deberían tenerlo en cuenta. Si Vaca se va, se están llevando. No solo un gran jugador, que lo está dando todo en el campo. Un gran líder. Digamos que él es la base de ese grupo. Da confianza. Le da prestigio al equipo. A nivel internacional. Tiene la experiencia de partidos internacionales y campeonatos internacionales. Es todo lo que Vaca trae, señores. ¿Vaca ché? Yo te digo sinceramente. Regatear con Vaca y dejarlo ir por no llegar a un acuerdo sería una estupidez. Es curioso que mencionas esto, Roche, porque yo tenía esa pregunta antes del programa. Ya te la tenía. ¿Qué tanto incide la clasificación del Junior en la continuidad de Vaca? Y ojo, no solo de Vaca. Porque ¿qué pasa si Junior no clasifica a la siguiente fase del Libertadores? Y de pronto llega una oferta de México por Mele. ¿Tú no crees que los del Junior no van a por lo menos pensarlo? ¿Que de Mele debe llegar una oferta? Extraordinaria. No, tendría que ser algo extraordinario, pero a lo mejor hay equipos que están dispuestos a pagarlo.